La activista azul y blanco Giselle Ortega, conocida como la Taylor, denuncia una vez más el hostigamiento policial que está viviendo desde hace ocho meses. Ayer se denunció que estuve siendo asediada por la policía, si es verdad, pero reafirmo que esto viene ocurriendo ya hace ocho meses, en el que la policía viene desde las cuatro de la mañana o cinco de la mañana, se van a veces hasta las tres de la tarde o cinco de la tarde, todo dependiendo de lo que se les sea dictado en el chipote por sus jefes. Por este medio también quiero solidarizarme con todos aquellos que están pasando por lo mismo, como el caso de Doña Flor, la del huipil, o también en el caso de Javier Espinosa, el del camioncito vandálico, que también es objeto de asedio, pero que son casos que no se dan a conocer. Ayer hablaba con un policía y le preguntaba que por qué no andaba mascarilla, porque era preocupante. Le dije que el virus ronda y que ellos no tomen las precauciones. Entonces él dijo que todo estaba bien y que si éramos buenos cristianos, que no nos iba a pasar nada. Quiero decir que estos son los mensajes que transmiten este tipo de gente. A la vez criticó a las autoridades por la irresponsabilidad con la cual han tratado el tema del coronavirus en Nicaragua. Pienso que ellos están viendo esta pandemia como un proyecto, un proyecto de masacre. Están viendo también como un proyecto económico. Sabemos que a cada país se le cede una ayuda monetaria. Y pienso que esto lo están viendo como una oportunidad. Y ante esto, pueblo, recuerden que solo el pueblo salva al pueblo. Así es que de manera individual, tomemos nuestras precauciones. Si no es necesario salir, nos salgamos. Y si salen, por favor, a protegerse. Protegidos, nos salvamos. Si nos protegemos, es una prueba de amor hacia nuestra familia y hacia la sociedad. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Suscríbete al canal!